bueno señores obviamente hay que reaccionar al nuevo temita de the point blue flush me gusta el nombre no voy a escuchar el nuevo tema de the point blue flush perfecto me gusta es para que de vacunar gente si veis que voy un poco fumado es que me estoy convirtiendo en alienígena quizás vale te callas la boca vamos a reaccionar a eso muchachos en la recámara como darle no me caes en la casa después siempre es algo que hay que hacer yo creo que una vez al día está siempre viendo quiero solo pienso en su marca no me lo hagas y y me parece espectacular aunque me falta aquí un spanish remix spanish drill ponme lo que tú quieras pero no spanish drill no spanish realmente que este tema se llama estudio te puedes vamos a ver basta ya un poco no y con la confianza yo que sé no escuchamos la sirena no toca acelerar aquí estamos protegidos de lo que diga la gente ando con los bandidos lo que llaman delincuentes oye tiene la cámara tata no a la cintura como el palo ese que te lo voy por el culo y no te lo saco más gracias tengo las que me testigo de que vivo mi presente siempre enfocado en lo mío de nadie yo estoy pendiente me entienden dinero en embusteros no no tú no entiendes mi dolor de cuando alguien me gusta mucho no después de aquí cargando súper sonriente y ahí apuñalando a un tío no me gusta es algo que está bien yo soy el mismo que cuando él empezó con esa misma ilusión pero con más ambición yo de verdad no es por nada malo ni nada no sé si se lo van a tomar a malo ni nada o te ponen o lo que voy a decir pero yo esta gente que se tapa la cara y quiere salir en el vídeo no lo entiendo o sea si quieres salir y te quieres tapar la cara no entiendo o sea no es más fácil para el editor incluso que este chaval se se levanta un poquito del sillón si es que esta grabación dura 20 minutos o sea me jodas hombre poco a poco voy sumando pero siempre quiero más con los pies sobre la tierra es otra mentalidad la gente está confundida con querer a ver si si joder cuidado con la manzana o que es esa puta mierda o sea confundida con qué pero me encanta que hayan puestos en el plano no es como para rentar aquí somos transparentes y no ven a ver acá quiero flu solo pienso en su mar cada uno lo me flipa eh quiero flu solo me no no pueden frenar la vida bellas o me espera el barrio piensa en ganar cuando escuchamos la sirena y la publicidad gratis a burger king a burger king hasta luego no toca acelerar aquí estamos protegidos de lo que diga la gente ando con los bandidos lo que llaman delincuentes tengo la sigo sin explicármelo digo entiendo por qué se hacen esto obviamente pero no entiendo el hecho de que salga en el videoclip sabes por cierto uno es asmático que no es una no parecía por si una bomba de esas de de asma no tengo a las que mi testigo de que vivo mi presente siempre enfocado en lo mío de nadie yo estoy pendiente pero no te pique que aquí no o vale 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 que viene con la fumada ahora vale aquí es cuando se sumó el porro pero no te pique que aquí no veo pique con lo tuyo no salpique y vas a pique yo siempre con bambanique si te pasan hoy te pique yo siempre con bambanique está totalmente emporrado loco después un duro cuando ven con moco loco la letra dentro del foco y poco a poco saben que no me sofoco tu ropa sale del foco y nada nada a ver que tu ropa es fake vale no hay perdón no llames al phone que ya no no hay corazón si algún día fallaste no te queda opción te pasa como a ese te apuñalan y ya está no hay más quiero flu solo pienso en su mar cada uno lo hace a su manera y no no puede frenar la vida bellas o me espera el estribillo de locos gente aquí se le ocurre hacer esta mierda con ese tema cuando escuchamos la sirena no toca acelerar aquí estamos protegidos de lo que diga la gente el vídeo que es muy guapo la recámara es la recámara también es obvio que van a hacer un buen vídeo clip no cuando con los bandidos lo que llaman delincuente tengo las que mi testigo de que vivo mi presente siempre enfocado en lo mío de nadie y yo estoy pendiente es que hostia que calor hace tío quien se le ocurre ponerse a grabar con 36 grados no entiendo y con polo es que fumada sabes lo que pasa que escuchar un tema de depo y evaluarlo es que siempre es un día de 10 sabes o sea no hay otra es que es muy bueno loco y me cae súper bien mohamed tío moja con el moja siempre a mi lado de poder ser artista más y para valorado me encanta el tema si la verdad es que hay nombres que destacan más que te pueden innecesariamente a mi opinión ya te ponen yo creo que se merece estar top 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 pero bueno muchachos espero que os haya gustado dejaros la de cazo suscribiros activa la campana seguirme en instagram arroba de king y ahora lo que vamos a hacer es un juego es el esperar cinco segundos a que esta reacción dure ocho minutos para que se pueda poner un par de anuncios venga cracks hasta luego qué pasada